¡Qué onda descontrolados! Hoy disfrutando de este solazo desde el Sunset Code en el Miami Seacquarium. Y totalmente cargados de sorpresas porque nuestro show de hoy es VIP así que no se muevan que esto es Descontrol. Y hoy eres tú el VIP de Descontrol porque te acompañan los artistas más importantes del momento. Ellos son la banda El Recodo ¡Gracias! 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 ¡Adiós! La parranda apenas comienza, ya que al regresar bailaremos al ritmo. La parranda apenas comienza, ya que al regresar bailaremos al ritmo de Giancarlos Canela, Pitbull y el gata con su tema Baila Baila. Y perfúmense bastante porque estarán Joey, Montana y Mafio aquí con nosotros. Ya regresamos con los mejores bailarines de la televisión y los mejores artistas, ¡solo aquí en Descontrol! ¡Adiós! ¡Adiós! Bravo Ranch Market, el bravo de los precios bajos Comprobado, los precios más bajos de la ciudad Visite nuestros departamentos, carnicería, frutas y verduras, panadería y pastelería Taquería con el mejor sabor de Oklahoma, productos frescos y de máxima calidad Mojarra entera, 99 centavos la libra Chile jalapeño, 2 por 1 dólar Chuleta de puerco, 1.29 la libra Pera verde, 4 por... Bienvenidos a Bravo Ranch Market El bravo de los precios bajos La fiesta continúa aquí en descontrol y es hora del círculo descontrolado Miren nomás, ya tenemos a las chicas en pastillas La pastilla de Dayana Y la de María Y estas pastillas están también cargadas de bailarines Que tendrán que rotarse al escuchar este sonido Ya saben cómo funciona eso, que tal si le ponemos la canción papillo, tíremela Baila, baila de Giancarlos Canela ¡Ay, papasote! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salta. Gracias. Sol, playa y arena, ¿Qué más quieres? Sigue bailando con Descontro. Ya estamos de regreso Y más contentos que nunca Porque tenemos nuevamente Alerta Cero Con esta super canción ¿Cómo se llama? Se llama Jessy, eres un amor Tú también eres un amor Todas son un amor Que brille como el sol de Miami acá Con esto Con esto Nos gusta tenerlos aquí Nos quedamos Se quedan Vámonos 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 La gente que baile, que baile mucho Le pusimos saborcito, muchas gracias por invitarnos al programa Descontrol Gracias, les recomendamos el nuevo disco Ya está a la venta, se llama Vivo en tu piel De su amigo de Aretha Cero Y ya lo saben, y lamentablemente llegó el momento De destruirlo, Jessy, no queremos Porque la fiesta está cada segunda mejor Y yo quiero aprovechar Y dar las gracias a la gente del Miami Que se han portado buenísimos con nosotros Aquí en Sunset Co Miren nomás, qué belleza Oye, también hablando de belleza, nuestras chicas Descontrol María Y Mariana Y vamos a ver si vas a decir sexy Cuando te diga papi y yo Wow, sexy Lo agarraron nuditos Lo agarraron en curva Saluditos porque tenemos el mismo corte de cabello Digo que a mí me dio un sol de lado y a él no le dio Pero bueno Y por supuesto, saben que nos puedes encontrar Por Facebook, por Twitter A ellos también En Twitter es por ahí, Alerta Cero 2012 Nos pueden seguir por ahí en la página oficial de Twitter Así es, así nos despedimos Yo soy medio de los ríos Y yo soy Jessica Macho Descontrolándonos con Alerta Cero Y nosotros seguimos de fiesta Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.